Hoy, hicimos, como les decía un padre en la lectura del Evangelio de Mateo, para leer este pasaje de Lucas, porque estamos celebrando el nacimiento de Juan el Bautista, y entonces escuchamos el texto del nacimiento de Juan el Bautista. Hay como varios aspectos que pudiéramos meditar a la luz de la Palabra del Señor. El primero, por supuesto, como Dios ha tenido misericordia, así es lo que significa el nombre de Juan. Dios es favorable, es decir, Dios ha tenido misericordia, para con Isabel, y por supuesto con Zacarías, y por supuesto para todo el pueblo. Dios ha sido favorable, Dios ha sido misericordioso. Juan ha sido la bendición de Dios para Zacarías y para Isabel, su esposa. Ha sido una bendición de Dios. Segundo, y este Juan, por supuesto, va a tener una misión, ser el precursor, el que anuncie, el que prepare, el que disponga los corazones de Israel para el Señor. Disponga los corazones para Dios. Esa es como la misión de Juan el Bautista. Va a tener una misión específica. Por tanto, su misión está cargada de vida. Su misión está cargada de esperanza. La misión de él está cargada de... De la luz de Dios está cargada del cumplimiento, digámoslo de esa manera, de las promesas de Dios. Dios ha prometido un hijo. Dios ha prometido un hijo. Y lo ha cumplido. Y por supuesto, como en una u otra manera, Juan, al preparar el camino a Jesús, Dios también está cumpliendo la promesa que hizo en el Antiguo Testamento. Que enviaría un mensajero. Y por supuesto, que enviaría el Salvador. Esa es la misión de Juan. Portados de vida, de esperanza, de sueños, de ilusiones. Tercer aspecto. Pienso que a veces la vida de Juan pudo ser como lo decía el profeta, la primera lectura, el profeta Isaías, que es una lectura muy hermosa. Y cómo va surgiendo como el contraste entre lo que piensa Dios y lo que piensa Isaías. Para Isaías, vea lo que va a decir Isaías. Dios, en vano me he cansado. En viento y en nada he agotado mis fuerzas. Eso pensaba. Pero Dios pensaba todo lo contrario. Dios decía, no, pero este es el parroquiano que yo había escogido. Esta es la esperanza. Este es el que fue profeta. Este es el profeta. Este es el que anuncia. Este es mi siervo. Todo es el contraste en lo que el ser humano puede llegar a pensar y lo que Dios está pensando. Bien. Quisiera hacer un paréntesis para terminar recogiendo todo lo que he dicho. Y no es un paréntesis, es un poco concretar esa palabra en nosotros. ¿Cómo ustedes y yo leemos nuestra vida? Quisiera preguntarles a ustedes. ¿Cómo usted entiende su vida? ¿Cómo usted entiende su existencia? ¿En clave de qué ustedes y yo leemos la vida? Yo creo que hoy deberíamos pensar en eso. ¿Y qué quiero decir? Su vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí en la capilla, la vida de cada uno de los oyentes de la misora en este momento, es una bendición de Dios. Su vida es una bendición de Dios. Su vida, una bendición de Dios. Dios ha hecho una bendición. Dios ha realizado una bendición. Dios lo ha constituido a usted una bendición. Una bendición, por supuesto, para su familia. Una bendición para todos los que se acercan. Una bendición para sus amigos. Una bendición para su trabajo. Una bendición para todos. Pero, entiéndase, compréndase, lea su existencia. ¿En clave de qué? De bendición. En clave de bendición. A veces uno le puede pasar lo del profeta. Y quisiera que pudiéramos volver a leer, a proclamar esta lectura, los primeros versículos. Entonces, vea lo que dice el profeta. Escúcheme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el viento y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado en viento, y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Bien. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Descubra usted su vida, como decía el tofino. El Señor lo escogió. El Señor lo llamó. El Señor fue cuidando de usted. Desde el vientre materno, el Señor ya nos conocía. A cada uno de nosotros. Usted es una bendición de Dios. Pero a veces, claro que eso no le sucede a ustedes, ni a los oyentes de la emisora, a uno y a la gente del común. Una vez es como que se da lático, un trecito. No mucho, un trecito. Pero, ¿cómo es que yo? Pero, ¿cómo es que yo? Pero, ¿qué? Y claro, como uno anda las 24 horas del día con uno mismo, entonces uno va conociendo sus propias limitaciones. Uno va conociendo sus propios defectos. Ustedes, por supuesto, poquitos. Uno. ¿Sí? Uno va conociendo. Y entonces uno comienza a relativizar su existencia. Y deja de leer su vida en clave de misericordia de Dios. En clave de bendición de Dios. Y comenzamos a leer nuestra vida en clave de qué? De defecto. De limitaciones. De qué fue, qué, qué fue, qué. Y todo eso. Y si es peor, de pronto uno no está como en los parámetros sociales, digámoslo así, pues peor sea un trecito más, ¿no? Entonces los parámetros sociales es 90, 60, 90 para los damos. Para los caballeros, como yo, abdomen plan, más o menos es la cosa así, ¿cierto? Entonces, no, bajito, gordito, altico, blanquito, morenito, todo. Es decir, como que a veces uno no encajó en un trecito, en los indicadores, en los índices sociales, ¿no? De pronto esos indicadores sociales, ¿no? De aceptación. Entonces uno, de pronto, se puede dar otro trecito más del ático. ¿Captamos? En clave de qué usted está leyendo su existencia. En clave de qué. Yo quisiera que ustedes y yo, y cada oyente de la emisora, podamos decir, yo leo mi vida en clave de bendición. Soy una bendición de Dios. Mi existencia, una bendición de Dios. A usted el Señor lo hizo perfecto, perfecta. Perfecto, perfecta. ¿Que tenemos que pulir cosas? Por supuesto que tenemos que pulir cosas. Por supuesto. Pero en la medida en que ustedes y yo leamos nuestra vida en clave de misericordia, podremos superar las ambigüedades de la existencia. Las podremos superar. Uno no supera las cosas dándose el ático. Uno supera las cosas dejándose inundar de misericordia de Dios. Entonces, leer la vida en clave de bendición. Por tanto, segundo, ¿Cómo yo soy bendición también para los demás? ¿Cómo yo procuro ser esa bendición de Dios para el otro? Para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, para los otros, para los compañeros de trabajo, para donde yo estoy. ¿Cómo yo soy esa bendición de Dios para el otro? Si yo leo mi vida en clave de bendición de Dios, entonces, ¿Cómo yo soy bendición para aquel que está a mi lado? Entonces, ¿Yo soy portador de qué? De esperanza. Yo me convierto, mi existencia se convierte en portadora de luz. En portadora de vida, como Juanes Bautista. Yo me convierto en eso. Entonces, ¿Yo soy el portador de la buena nueva? No de las malas nuevas, o de las nuevas malas, como quieran leerlo. No. Portador siempre de vida y de esperanza. Yo creo que estamos llamados a eso. Hay una realidad en la cual ustedes y yo estamos sumergidos. Yo les he dicho, ¿No? A veces en esta realidad, la vida, y era la impresión, por supuesto que a mí me da la impresión, no es que sea así, ¿No? Que la vida se relativizó. Y le pusimos precio a la vida. La vida tiene valor, pero no precio. Y le pusimos precio. Y le pusimos, ¿Cuánto cuesta el pisco? ¿Cuánto cuesta? Discúlpeme la expresión que voy a utilizar. ¿Cuánto cuesta quebrar este pisco? A la cincuenta mil pesitos. Véngalos. Esa es la tristeza del ser humano. No. Ustedes y yo, descubrir el valor de la existencia. Y ser portador de esa vida para el otro. Esperanza para el otro. ¿Cómo ustedes y yo no funcionar en clave del mundo? El mundo es interesado, el mundo tiene sus intereses particulares, arrasa con el otro, destruye al otro, por los intereses particulares. Porque a veces esa es la fragilidad del ser humano. Que nos dejamos obnubilar, nos dejamos enceguecernos, desnumbramos por el poder, por el tenero, por el tal del ser, por todas esas cosas. Por todas esas cosas. Pero ustedes y yo, que hemos conocido a Jesucristo, que leemos nuestra vida en clave de esperanza, de bendición, portemos eso. Seamos portadores de la buena nueva de Dios. Y de esa manera, podremos cumplir, ¿qué? La bendición de Dios. Entonces, lo que dice el profeta, lo que le dice el profeta Isaías, dice, en realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario, lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó, y siervo suyo, en siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Bueno, y así sucesivamente, les dejo para que meditemos. Entonces, primero, su vida, una bendición de Dios. No la lea en clave de otra cosa. Y segundo, como bendición de Dios, vayamos por la vida, sembrando esperanza siempre, ilusión siempre, en el corazón de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.